El cantante con tristeza respondió ante la controversia. Por medio de su cuenta de Instagram, el potrillo publicó una imagen con la frase Quieren hacerte pedazos porque entero les quedas grande, acompañada de los hashtags Almohadilla tristeza y Almohadilla duele Almohadilla mucho. Tras compartirla con los usuarios, varios de sus fans lo apoyaron y defendieron, mientras que otros lo señalaron de vergonzoso y penoso, acusándolo de problemático y drogadicto. Cabe recordar que el revuelo se dio tras revelarse un video de su concierto en Mexicali, donde varias veces se lleva la mano a la nariz lo que llevó a pensar que el cantante se encontraba bajo los efectos de algún narcótico.